Lips are moving, Megan Trainor Nene, mírame a la cara ¿Estás aquí por mi cuerpo? ¿Crees que me puede reemplazar? Soy de otro mundo Una chica con clase Estás lleno de algo, pero no es amor Ve y encuentra a otra que te aguante Puedes comprarme pendientes de diamantes Y negarlo, lo, 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 lo Negarlo, lo Pero puedo olerla en tu cuello Así que adiós, 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 adiós Sé que mientes Porque tus labios se mueven ¿Crees que soy tonta? Puedo ser joven Pero no soy estúpida Estás dando rodeos con la lengua Pablo Online A ver si eres capaz de cambiarme por la cortana esa Que tiene nombre de tasca barata